Música Estoy sola y sofocada Cuando vuelvo de la iglesia a mí me quema una harta A mi día les dio fiel Y ahora me vea bien serraita en mi casa A ti, Manuel Este se pensaba que anacharse Pensaría en mi dolor Pero con el pasar y mi contacto Con mucho tanto Lo paso yo Lo paso yo Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y reírse tantos sermones Porque después no sirven para Ahora no voy a meterme con el rabo Ni con Soraya Tampoco con el montoro Ni con el tonto de Rubarcaba Ahora no voy a meterme Ni con la rosa ni el mar de Cajón Que pasa otra vez sin él Que se mete en todos los charcos Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y ese santo se pone Porque después no sirve para No voy a meterme con la rosa ni el mar de Cajón Y aunque ya está delgaita Cuando tu mano o la voz Se come hasta la grita Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y ese santo se pone Porque después no sirve para No voy a meterme con la rosa ni el mar de Cajón Y yo no quiero señalar Que de todo hijo se asusta Y no voy a la hija de puta Todo la trinca la familia Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y ese santo se pone Porque después no sirve para Mamarita que tengo Yo nunca llevo dinero Cuando tú sabes camarero Si tú a mí me confías Te como hasta los huevos Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y ese santo se pone Porque después no sirve para Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y ese santo se pone Porque después no sirve para Pero que tú no te metas ya Así que ya tú no te metas ya Y ese santo se pone Porque después no sirve para No sirve para La, 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 la Y será un grupo de viudas Chirigoteras Y el nosa medio que está allá arriba Que es que no estoy pa' na' Pero, igual que en paz de cáncer Me gustaba mucho los carnavales Desde arriba el robo a disfrutar Lo hago todo por él porque lo quiero Y que si veo un buen chico pero Seguro que hasta él mira para atrás No me digas que te gusta No me digas que te gusta No me digas que te gusta Solo es por la noche ya ni duermo Por eso me voy de fiesta Porque no hay nada malo Y a nadie pongo los cuentos Y a dejar de amor se van a saltar Te voy bien vencía de mantilla Pa' que cuando me ve a mi la gente Te digan que buena es la chiquilla Pero toda verdad de este cuento Es que la apariencia no engaña Que cuando tu bebé ha chancada y agita Y con el roso lleno de la araña Voy a disfrutar Que aunque me digáis todos ustedes Las callas y las oídas son las peores Como dice el franquete muerto al odio Hoy yo me como el mollo y me anjo de mojar Escribo esta letra dedicada Con toda mi alma El viento me levante y te susurra Me siento tu balcón Será La cuna de poeta La puerta de la sierra bandolera Con su casa puerta en calabán De brigo que junto por tu llano Romano Moro y Castellano Hicieron de tu peña un pasión No me digas que te gusta No me digas que te gusta No me digas que te gusta Como te lavo un pueblo Eres un lobo del gobierno No te creas lo que dicen Ya que con tan carajo Mañanera marca mi No Te abren una bolsa de trabajo Sortean los puestos pa' peores Y meten por delante de nosotros La gente enchufada a loa y flores Me acuerdo cuando ellos criticaban Salían en la foto denunciando Y ahora cobran sueldo por errores Perdónen pero yo no me he enterado De cara a durar Político que viente en este pueblo El más bonito de todo el mundo entero De volamento con tu hermosura Arco de la frontera Yo te quiero de verdad A ver si me sale algo hoy Mi despedida de soltera Le dije yo a mi amiga Se pusieron tan contenta Yo me fui para un guayabo Y mientras salgamos loco Venimos quitando a cuenta Como neguita de ron Ay Jesús, Jesús, Jesús Nos calentamos Y me dijo Que no fuera más un piso Con el morazo al niño No le levantaba el pito Mi amiga me preguntó ¿Te comiste algo? A no ser con el guayabo Y pude decir tranquila De que me había comido un carajo Y me ven semana a saltar Con la manchilla toqueta Y me ven los carnavales Que casi que es mi fiesta Lo que rezó mi pegaña Al compadre me por cuatro Y a mi bequita en la oferta Y a mi bequita en la fe ¡Eso, niño! Solamente que un chavo aplauso Solamente que un chavo aplauso No quisiera No quisiera No quisiera tener un novio Que fuera un muchacho dulce Que tenga ojo celeste Y que me quiera y que me escuche También si fuera posible Si no es tu soberlín Que estuviera así cuadrado Y fuera siempre feliz ¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús! Todo esto tanto Lo puse en una buena pareja A ver si me sale algo Que yo no tuviera que dar Te acabo de dar unos días Llegué un mensaje Y yo me puse tu roa Cuando vi que me salía Un amotito de boepoa Y me ven semana a saltar Con la manchilla toqueta Y me ven los carnavales Mientras sigues mi fiesta Yo te beso mi pegaria ¡Acompáñete, porfano! A mí me quitan la pena Y a mí me quitan la pena Solamente que un chavo aplauso Solamente que un chavo aplauso Solamente que un chavo E... Ah... Aquí me vienes ya cantando con la porto a tu calle Aquí me vienes con un nuevo grupo y una nueva ilusión Llegó la fiesta que yo quiero, la más bonita del mundo entero La que le gusta a mi compañero Aquí me vienes por toda tu calle Cantando con plaza de carnavales Sintiendo el corazón de tu compás No me digas que te gusta No me digas que te gusta No me digas que te gusta Que te gusta mi grupo Porque yo no me lo creo No me llaman mi fila Diciéndome que guapo ya no se amare tu creer Yo nunca he respetado mi acorde Sonríe, no hablao de con el cero Me siente por encima de nosotros No más de un sol año con tu feo Yo salgo con mi boca en cerreo Cantando y alegrando la calle Intento ser humilde sin recorre Tratando que tendrías con mil letras Que pena va Con pleno peleando se estrello Mi fiesta necesita de vosotros Para que cuando llegue primavera Eche vos todos juntos disfrutando el carnaval No hay mayor amor en esta vida Que el amor de un hijo Solo con mirarle a la cara Y alegrar despertar A mí Me pone inigante Cuando veo que en esos hospitales Roban a los niños sin piedad A veros que se sienten que son padres Tu padre sin que se entere su madre Con dinero marchado de verdad No me digas que te gusta No me digas que te gusta No me digas que te gusta Cuando la madre siempre se sientó que se iba a ver No no desean en humanos Robando de la vida Lo que no tiene presión En vuestra familia destrozada Queriendo que su niño ha fallecido Tendrá que uno.' Cuanto hijo de puta Disfruta de la vida con su piso Y cuando esa madre suelta a casa, sintiendo lo que le ha sucedido Y mira esa junita vacía, llorando con el corazón partido Ay, no puede más, se vuelve a su casa sin su sueño Ese que le había dado la esperanza, de poder enfrentarse a esa vida Y da sin ese niño al que nunca abrazarán Con la boda de los guasares, no parece una locura Pasea toda la gente, hasta incluso alguna oscura También hasta los políticos pasean un atar, porque ellos sobre todo tienen guasa de verdad Ay, Jesús, Jesús, Jesús Alguna gente en guasa se hace en algunos grupos Se cuentan todas sus cosas, no paran ni un minuto Parecen gran hermanos con todo su lío y toda su portería Y cuando mejor se ponemos, se te agota la batería Y a mí me quita la perra, y a mí me quita la perra Una �en de cuchara, lo aplauso Olha, una vez de cuchara, lo aplauso Tenemos en España un rey que más bien que un reyero No hace nada de nada, tampoco su heredero Bueno, pero tiene un cierto que es un tío fenomenal Pa' una vez que hace algo lo atinta por robar Ay, Jesús, Jesús, Jesús Tiene el rey a ira, que está de forma entera No es que sea de canaria, sino que de forma entera Debo armar y salar, porque pobrecito tenía la boca al lado Elena, eso se te dio, no creo que tú no te has mirado Si me ven se van a saltar, con la manquilla copierna Si me ven los carnavales, estas siguen mis piedras Yo te rezo mi pegaria, algo más de tres por cuatro Me quitan la pegaria, me quitan la pena Toda vez que escucha los aplausos Toda vez que escucha los aplausos ¿Eh? 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 es de paso doble al compañero, que siempre ha apoyado a mi grupo en esto del carnaval. Pa' mí, es una pieza clave, con esos acordes especiales, siempre está dispuesto a ayudar, ya sea sinigota o comparsa, simplemente solo por la gracia, y hoy lo vamos a homenarear. No me digas que te gusta, no me digas que te gusta, no me digas que te gusta, porque yo no comprens a los detalles que tú tienes, porque estás siempre elegida, es para comprometerte, o sea, el año que viene, ahora hablando en serio, mucha gracia, por ser tan buena gente y buen amigo, que sepan que nosotros te apoyamos, y siempre estaremos ahí contigo. No dejes de tocar esa guitarra, que suene sin parar esos compases, y venga ese ánimo pa' arriba, a esta fiesta tu luz al España. No dejes de tocar esa guitarra, que suene sin parar ese ánimo pa' arriba, no dejes de tocar esa guitarra, que suene sin parar esos compases, y la guitarra de mi chile y boca, para decirle a nuestro amigo Elías, que este grupo de amigos siempre lo agradecerá. Entre descitos de alcohol Pobre está siempre parado Está como los ascenses Tampoco quieren trabajo Es que con este problema Yo he llegado a la conclusión Que si están todos parados Hay que darle solución Ay, Jesús, Jesús, Jesús Para las colas de vine Que siempre está pegado Había que dar un paseo Le paro hasta el barrio bajo Así se quita la cola de la oficina Y ya está contenta Y cuando te toca el turno El trenesito se ve a la puerta Si me ven, se van a saltar Con la mancilla copierta Si me ven los carnavales Me la sigue en mi pierna Yo te rezo mis pegarías Al compadre mejor cuando Y a mí me quitan la pena Y a mí me quitan la pena Solamente escuchar los aplausos Solamente escuchar los aplausos Voy a hacer una receta Que es el pollo al ayuntamiento El pollo con su corbata Y lo pone en un asiento Cuando ve que en el despacho A él se le suele rodear Con unos cuantos chorizos Que sean frescos de verdad Durante un tiempo Se verá Que el pollo en caso en todo Y cuando más tiempo lleve Será mucho más jugoso Y cuando te des tu cuenta de la receta El pollo al animalito Se va haciendo rico el solo Poquito a poco, poco a poquito Si me ven los carnavales Esta sigue en mi pierna Yo te rezo mis pegarías Al compadre mejor cuando Y a mí me quitan la pena Y a mí me quitan la pena Una vez escuchar los aplausos Una vez escuchar los aplausos Llevo marcado en mi rostro Todos los días me acuerdo El palto del fin es Manuel Tengo aquí varias pasturas Que tú dejaste apuntadas En el contigo en Jerez Quiero comprarme unas ballas Sin apuntado al gimnasio A tu pilates de amén Quiero comprarme unas botas Sin cantidad de ropa Quiero pintarme los maños Quiero pintarme los maños Tengo un perfil en el puente Y tengo una cuenta en el Facebook Un muchacho guapito Lo encontraré en el palo Voy a ponerme un pin Sin me pintar un tatuaje Voy a salir todos los días A ver si te animas Desde que me dejaste Desde que me dejaste Casi todo el mundo Ya lo he recorrido yo Desde que me dejaste Ya sé que hay cosas más buenas Que el cabo Desde que me dejaste He viajado cuatro veces A Nueva Añón Desde que me dejaste He visitado desde Rusia hasta el Japón Yo siempre me guiaré Y de irse solada Voy sola juventud Me encuentro el pa' mi mamá Que me gusta un día Los días le encantan Un día yo quiero Pero abajo la falta No sé por qué Si los pibes creen En una discoteca No sé por qué Nunca quieren bailar Con ninguna pureta Quizás al ver Lo que no saben es Que las tías mayores Podemos hacer Cosas que no hacen La niñita más joven Por eso cuando veo un pib Que tenga un tipo muy mono Me veo el pa' él Y le digo Hoy, hoy, hoy Qué guapo estás hoy Vente pa' mi casa Que tengo ganas de marchar Lo llevo arriba Al dormitorio Le echo un cubata Y allí me rollo Me quedo en tanga Con disimulo Y él me dice Venga, aquí te dan tantos Ruedes con el tentango Tantos cubatitos Tantos cigarritos Y monte y empompa Que te voy a rellenar Como una garmela Como una garmela Para que todos los hombres Están parados Todas mujeres Están lo que queremos Cosas Por eso lo digo Se las ha disparado Y están mucho separado Y hay una marca sopa Por eso ya tenemos Cosas que saldrán Aunque a mí no me gusta Hablar de nadie Pero que digo Lo digo por criticar Porque mira mi verdad Son cosas que están la calle Con la María La María se ha casado Y la Marúa Ahora mismo está soltera Pero una vez que ya está No me lo he dejado Porque ya se me ha pasado La mitad de la cartera Pero mañana temprano Yo me voy para andar Con una cuanta vida Que también están a hablar Hace nueve o diez kilómetros Sin tenerlo que parar Pero cuando vamos de vuelta La Marquema Vamos directo al mar Y todos ya lo mismo Y a Camarero Así le decimos Me voy a poner un poñetito Pero que esté así en abierto Que es este galino Pero ponga un beso Por lo completo Con su amor Y su quesito Por de tomarme Y echaré su aceitito Mira Un café solo Con dos sobre el azúcar Y un chorrito de alí Que a mí me gusta Cuando termino de comerme Me voy pa' casa Y cuando llego Yo me encuentro Con la plaza Y yo pienso Claro hija Pa' ti es muy fácil decirlo No digo ni pío No digo ni pío No digo ni pío No digo ni pío Pero cuando está en su casa Me recuerda al marido Y mi marido Ay Y no digo ni pío No digo ni pío No digo ni pío Me queda un infiel Y que Que por eso va parlando Esta torcida Pungi mi marido Aquí no digo ni pío No digo ni pío No digo ni pío No digo ni pío Y se janta de Cubata Y se pegando Ya de rito Con el Cubata Lulú Esta torcida Pungi mi marido Aquí no digo ni pío No digo ni pío No digo ni pío Me llamó el otro día Me sugería ir con ella Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije Me voy a comprar una brana De un profeno De un profeno Me voy a comprar una brana De un profeno Pa' que cuando me alacen Me duela menos Que suene el pombo en la cara Que llega febrero Y sabe mi profesión Los acordes y guitarra Son como Rosario Para rezar mi oración Uno quiere Para mí La limona en el cepillo Solo quiere De que no lo parten Lo escribí yo Dentro de mí siempre voy Y ya no sé ni qué soy Que de beso pasó doble Y a febrero se lo voy A suelito por la vela Porque me ahogan mi frase Campeón cumple por plegaria Pa' que caiga en la calle Dentro de mí siempre voy Y ya no sé ni qué soy Que de beso pasó doble Y ya no sé ni qué soy Que de beso pasó doble Yo que sigo sin pensarme De que no sé ni qué soy Que de beso pasó doble Porque eres tú Que guía mi paso Así no. De que no sé ni qué soy De que beso pasó doble Y a voce campeos Como la entrega Conmar de mí siempre quiero Y ha de beso Que de besossä Te va cosmar de mí siempre Y yo te va a beso Y yo que sí Y yo siempre Que de beso ¡Vamos! 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 Cuando te da el carnaval ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito caminando! ¡Vamos a ver con mi ciudad! ¡Qué rebosada y viva! Cuando te da el carnaval